...hoy en nuestra entrevista hablamos con Lola Villar... ...sobre una de las figuras quizás más desconocidas... ...a la vez que importante de la comunidad autónoma andaluza... ...y nos referimos a Plácido Fernández Viagas... ...el primer presidente de la Junta Preautonómica... ...pero antes de nada... ...le damos la bienvenida a Testigo Soy Lola... ...Hola, muchas gracias por invitarme al programa... ...bueno, la verdad es que resulta curioso que usted... ...que estudió filosofía y que hizo el doctorado... ...en el Departamento de Historia Contemporánea... ...de la Universidad de Sevilla... ...enfocara su tesis doctoral hacia esta figura política... ...tan singular del siglo XX... ...Plácido Fernández Viagas. La explicación es muy fácil Susana... ...porque yo estudio filosofía... ...pero dentro de las ramas de la filosofía... ...siempre sentí predilección por el pensamiento político... ...y por la filosofía española... ...los intelectuales y los filósofos españoles... ...siempre hablaron... ...o fue un tema muy importante para ellos... ...la situación política de España... ...entonces la vinculación entre mi filosofía y la tesis... ...yo creo que... ...que es una vinculación muy estrecha... ...porque yo lo que hago es... ...pues pasar de la teoría política... ...a la práctica política... ...utilizando pues la biografía de Plácido Fernández Viagas. Bueno, con este trabajo de investigación... ...ha logrado el primer premio... ...del certamen de tesis doctorales... ...del Centro de Estudios Andaluces... ...en colaboración con la Fundación Cajasol... ...pero se lo esperaba. Bueno, el tema de investigación... ...se adaptaba bastante bien a las bases del concurso... ...y luego... ...era una tesis muy muy trabajada... ...entonces siempre tuve esperanza... ...de que ese primer premio pudiera ser para mí. Coincidiendo con el 40 aniversario del Pacto de Antequera... ...se publicó este libro... ...¿cree que llegó en un buen momento? Yo creo que sí... ...porque estamos viviendo una... ...un clima político... ...con muchos enfrentamientos... ...y con posturas políticas muy enfrentadas... ...entonces yo creo que es bueno recordar... ...que existió un tiempo... ...no muy lejano... ...en el que los políticos... ...consiguieron ponerse de acuerdo... ...en cuestiones esenciales... ...entre ellas el Pacto de Antequera. En un primer momento... ...¿qué es lo que le llamó la atención de esta figura... ...para querer trabajar su tesis doctoral... ...en torno a él... ...a Plácido Fernández Diaga?... ...porque en un principio... ...imagino que no encontraría... ...ninguna relación con la filosofía... ...o tal vez sí. En principio no la encontré... ...antes he dicho que sí... ...que había un vínculo lógico... ...pero en principio... ...yo no encontré ese vínculo lógico... ...porque el tema de la tesis... ...que me lo propone... ...el profesor Manuel Moreno Alonso... ...y yo tenía mis dudas... ...de que ese fuese... ...eh... ...si fuese... ...el objeto de una investigación... ...como es una tesis doctoral... ...pero conforme voy... ...investigando... ...en su vida... ...me doy cuenta... ...que estoy ante un intelectual... ...ante un... ...hombre de luz... ...como... ...lo llamaría... ...el plan infante... ...¿no?... ...que es capaz de... ...de... ...de... ...de poner su vida... ...al servicio de los demás... ...y... ...intentar mejorar... ...la sociedad... ...en la que vive... ...con unos principios... ...y unas convicciones... ...muy sólidas... ...entonces... ...a partir de ese momento... ...me doy cuenta que... ...que... ...que sí... ...que quiero hacer esa tesis doctoral... ...que quiero seguir... ...eh... ...investigando sobre su vida... ...y sobre su perfil... ...como persona... ...y bueno... ...al final yo... ...estoy muy satisfecha... ...y... ...sí que le veo mucha coherencia... ...a... ...a... ...mi tesis doctoral... ...en relación con mi trayectoria académica... ...y hay una cosa curiosa... ...y es que... ...una de las referencias intelectuales... ...de Placio Fernández Viaga... ...fue el filósofo cristiano... ...eh... ...horteguiano también... ...al mismo tiempo... ...Julian María... ...y yo le dediqué el trabajo... ...eh... ...el trabajo de investigación... ...se lo dediqué a Julián María... ...concretamente... ...a... ...a la crítica que hace en su pensamiento... ...al concepto de memoria histórica... ...no... ...se titulaba... ...memoria historia en el pensamiento de Julián María... ...bueno pues... ...en los artículos que escribe... ...Placio Fernández Viaga... ...constantemente está... ...citando a Julián María... ...así que... ...encontré que todo encajaba... ...no... ...en el puzzle de mi trayectoria académica. Lola... ...en el transcurso de su investigación... ...imagino... ...que habría cosas que le sorprenderían... ...de Plácido Fernández Viaga. Pues sí... ...me sorprendió... ...ya... ...ya... ...he hecho referencia... ...a eso que me sorprendió... ...y que hizo que yo ya... ...eh... ...no... ...estuviese... ...segurísima... ...de lo que estaba haciendo... ...fue ese perfil de intelectual... ...fue... ...esa cultura... ...esa inteligencia... ...ese... ...ese... ...ese querer... ...implicarse en la sociedad... ...desde distintas facetas... ...no sólo como magistrado... ...también como director de teatro... ...como articulista... ...y luego ya finalmente... ...como se tira a la piscina... ...como político. Él expresó públicamente... ...que era socialista... ...y cristiano. El mitin fue exactamente... ...la Plaza de Toros... ...de Alcalá de Guadaira... ...sí... ...fue un mitin... ...para las primeras elecciones... ...democráticas... ...en el 77... ...allí compartió... ...atril... ...con... ...Felipe González... ...con... ...con... ...Alfonso Guerra... ...de la Borbolla... ...y tanto en la prensa... ...como los compañeros de partido... ...pues... ...todos hablaban... ...de que las palabras de Plácido... ...habían sido... ...impactantes... ...¿no?... ...y... ...me comentaba... ...me dijo Alfonso Guerra... ...cuando lo entrevisté para la tesis... ...eh... ...haciendo referencia... ...a ese momento... ...Alfonso Guerra considera... ...que aquello fue una experiencia telúrica... ...yo luego estuve pensando... ...por qué había dicho Alfonso Guerra... ...lo de la experiencia telúrica... ...¿no?... ...cuando... ...eh... ...relaciona cristianismo y socialismo... ...y dice que él es socialista... ...y es cristiano al mismo tiempo... ...y... ...y... ...yo creo que... ...que fue una experiencia telúrica... ...porque... ...eh... ...date cuenta Susana... ...que... ...que... ...en la conciencia colectiva... ...el socialismo... ...estaba asociado a... ...anticlericalismo ¿no?... ...¿no?... ...durante la Segunda República... ...el socialismo... ...había sido... ...había sido responsable... ...si no directamente... ...pero... ...de la quema de iglesia... ...sí que... ...que... ...que se aprobó una ley... ...en el Congreso... ...donde se... ...se... ...prohibía que la... ...que las... ...órdenes religiosas... ...impartieran clases... ...y bueno... ...entonces... ...también a nivel teórico... ...el materialismo... ...que defiende ¿no?... ...el socialismo... ...esa idea materialista del mundo... ...de la historia y de la sociedad... ...era... ...totalmente contrario al cristianismo... ...entonces que... ...que... ...Placio Fernández Viaga... ...en ese momento... ...algo que parecía... ...que no encajaba ¿no?... ...dijese que él era... ...socialista y cristiano... ...pues yo creo que... ...parte del público... ...se identificaría con él... ...porque esa parte del público... ...había sido educada... ...durante el franquismo... ...se sentía cristiana... ...pero al mismo tiempo... ...tenía un ideario socialista... ...y yo creo que... ...que por ahí... ...por eso fue tan importante... ...esas palabras... ...porque concilió... ...el socialismo y el cristianismo... ...pero esa declaración... ...como cristiano... ...no era un hecho puntual... ...imagino que vendría... ...desde su ámbito familiar... ...su familia era... ...muy cristiana... ...tenía... ...eh... ...sólidos... ...valores cristianos... ...aunque no era practicante... ...eh... ...la familia colaboraba... ...con los franciscanos de Tánger... ...en su obra social... ...y bueno... ...eso... ...además también... ...eh... ...él estudió... ...en los marianistas de Tánger... ...eh... ...recibe la influencia... ...del profesor Jiménez Fernández... ...que había sido... ...ministro... ...durante la República... ...del gobierno de la CEDA... ...un cristiano... ...definiendo un cristianismo social... ...él estaba convencido... ...que el cristianismo... ...era un instrumento... ...de transformación social... ...y que al igual que el socialismo... ...podían servir para... ...que... ...juntos podían servir para... ...conseguir justicia... ...y en los años 60... ...para él... ...el... ...concilio Vaticano II... ...fue... ...algo importantísimo... ...que él estaba esperando... ...que ocurriese... ...dentro de la Iglesia... ...porque... ...bueno... ...Juan XXIII... ...para él... ...una figura fundamental... ...él escribe... ...en sus artículos... ...sobre... ...Juan XXIII... ...sobre las ideas... ...del concilio Vaticano II... ...y yo creo que ahí... ...es donde él encuentra... ...ese acercamiento... ...entre cristianismo y socialismo... ...ese vínculo... ...con el cristianismo... ...lo mantuvo... ...a través de su amistad... ...con José María Javier... ...colaboró con él... ...en el Correo de Andalucía... ...y luego... ...escribiendo... ...una ingente cantidad... ...de artículos... ...en Tierras del Sur... ...bueno Lola... ...hay quienes... ...no lo veían... ...como un político al uso... ...y... ...porque él decía... ...que había que dejar... ...en la puerta... ...los intereses del partido... ...que se buscaran soluciones... ...que bien merecía... ...quemarse en el empeño... ...él no era un político al uso... ...porque él... ...tenía una... ...brillantísima carrera profesional... ...él era magistrado... ...y luego él... ...por su personalidad... ...no era un hombre de partido... ...él... ...era... ...era muy complicado para él... ...seguir instrucciones... ...y directrices... ...no... ...él mismo... ...cita... ...en muchas ocasiones... ...en la prensa... ...unas palabras de una obra... ...que él representa... ...cuando era director de teatro... ...que... ...paco de Cousteau... ...y... ...uno de los personajes dice... ...eh... ...yo no soy un hombre de partido... ...y yo creo que la cita... ...porque... ...se identifica... ...con esas palabras... ...dice... ...yo no soy un hombre de partido... ...porque para hacerlo... ...tendría que traicionar... ...a mi alma libre... ...con el partido... ...o traicionar al partido... ...con mi alma libre... ...y yo creo que eso... ...esas palabras representan... ...muy bien... ...su ser político... ...¿no?... ...su forma de estar en política... ...lo han llamado... ...un artesano del consenso... ...hizo un importante trabajo... ...de conversaciones... ...y búsquedas de acuerdos... ...y usted en su biografía... ...lo define... ...como un hombre... ...muy luchador... ...rebelde... ...socialista y patriota... ...en cuanto a... ...el consenso... ...que consiguió... ...con el pacto de Antequera... ...eh... ...hay que recordar... ...que él... ...ya... ...venía... ...de trabajar... ...en otros consensos... ...importantes... ...durante la transición... ...¿no?... ...el... ...había sido representante... ...del PSOE... ...en los pactos políticos... ...de la Moncloa... ...y también había... ...estado trabajando... ...en el consenso... ...necesario... ...para la ley de amnistía... ...entonces... ...y además también... ...yo... ...considero... ...que el origen... ...de ese espíritu... ...de consenso... ...también podría estar... ...en su... ...infancia... ...y su juventud... ...en la ciudad de Tánger... ...una ciudad internacional... ...en la que... ...los ciudadanos... ...de distintas nacionalidades... ...de distintas culturas... ...tenían que ponerse... ...de acuerdo... ...para el funcionamiento... ...de la ciudad... ...y yo creo que él... ...estaba acostumbrado... ...a... ...a... ...a consensuar... ...¿no?... ...o a ese... ...espíritu... ...el consenso necesario... ...para que las cosas funcionen... ...y bueno... ...el Pacto de Antequera... ...fue uno de esos momentos... ...de consenso... ...gracias al... ...al cual... ...se consigue... ...que se cambie... ...la... 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 ...organización territorial... ...de... ...de España... ...porque... ...igual... ...sin el Pacto de Antequera... ...mhm... ...la España de hoy... ...sería otra, ¿no?... ...con... ...autonomías de... ...con unas competencias... ...y... ...con más competencia... ...y autonomías con menos competencia... ...cuando se firma el Pacto de Antequera... ...yo que... ...creo que fue muy importante... ...porque... ...a partir de ahí... ...todas las autonomías... ...pues trabajaron... ...por tener el mismo... ...grado competencial, ¿no?... ...¿no?... ...hoy... ...en este... ...momento... ...nace... ...y es... ...reconocida... ...pública... ...y oficialmente... ...por primera vez... ...una voz... ...unánime... ...de Andalucía... ...en la actualidad... ...¿qué nos puede aportar... ...la figura de Plácido Fernández Viagas?... ...pues yo... ...creo que... ...Fernández Viagas... ...puede convertirse... ...eh... ...como muchos otros políticos... ...de la transición... ...en un modelo político... ...modelo ciudadano también, ¿no?... ...¿no?... ...modelo de ciudadanía... ...y modelo político... ...por su rebeldía... ...por su inconformismo, ¿no?... ...ante la injusticia... ...por su honradez... ...porque su práctica política... ...está... ...fundamentada... ...en unos principios éticos... ...y en unos valores morales... ...muy sólidos... ...muchísimas gracias Lola... ...por acercarnos a esta figura... ...tan apasionante... ...que ya habíamos recogido... ...en este libro... ...y muchas gracias a vosotros... ...por invitarme... ...y por... ...creer... ...que es importante... ...que personas como... ...Plácido Fernández Viagas... ...sean conocidas... ...por... ...por... ...todos los andaluces".